Siembra Si es que quieres cosechar No se puede cosechar Lo que nunca se ha sembrado Es lo lógico mi hermano Siembra siempre la bondad Si siembras odio y maldad De eso será tu cosecha Grábatelo en la cabeza No se vaya a olvidar Siembra 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 Si es que quieres cosechar Todo aquel que más sembró Ahora está cosechando Dolores y más dolor Y sin saber hasta cuando Si en cambio siembras amor El fruto será alegría Tendrás paz, resignación Felicidad y armonía Siembra 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 El que siembra bien Tien cosechará El que siembra bien Tien cosechará El que siembra bien Tien cosechará Porque si siembra mal A lo último fracasarás El que siembra bien Tien cosechará Y mucho trabajo Tendrás que pasar El que siembra bien Tien cosechará El que siembra bien Tien cosechará El que siembra bien Tien cosechará Pues siembra amor Amor y humildad El que siembra bien Tien cosechará Y verás que algún día Tú llegarás Oye, escuche este consejo No se puede cosechar La cosecha Lo que nunca se ha sembrado La cosecha Es lo lógico mi hermano Siembras siempre la bondad La cosecha Todo aquel que el mar sembró La cosecha Ahora está cosechando La cosecha Dolores y más dolor La cosecha Y sin saber hasta cuándo La cosecha Siempre yo siembras amor La cosecha El fruto será alegría La cosecha Vendrás paz, resignación La cosecha Felicidad y armonía La cosecha ¡Vamos! Siembras pa' aquí Siembras pa' aquí Si tú siembras bien Tú a ver tú verás Siembras pa' aquí Siembras pa' allá Eso no son mentiras Es la realidad Siembras pa' aquí Siembras pa' allá Lo que vale más que el oro Es la sinceridad Siembras pa' aquí Siembras pa' allá Si tú sigues mi consejo Siembras pa' aquí Siembras pa' allá A viejo llegarás Siembras pa' allí Siembras pa' allá Ch 여러� suspected Siembras pa' allá